hola hola buenas tardes pues como observan gracias a dios por un día más de vida miren pues aquí viene alexia al campo le encanta andar conmigo y ahí ya quiere andar aquí pero no la bajo por los aguates y trae su pantaloncito miren este gracias a dios que ya me vinieron a ayudar cuatro muchachos a todo esto limpiaron se acuerdan que estaba esto bien feo bien feo o sea que era una cosa este pues exageradamente espera te voy a dar el machete por alguna cosa hasta vais a cortar miren bien feo que estaba acá y pues ya deshagüitaron me voy a meter entre los surcos para que vean todo esto que estaba muy feo ya éste se dieron a la tarea de deshagüitar todo esto y éste pues ya ya está más bonita más descubierta la milpa todo esto deshagüitaron voy en bueno empezaron desde allá pero lo más feo era acá acá es donde donde miren 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 pues cómo está este lo feo a quieres venir no me girate a hacer water no mal estoy quitando esta la de sapo es la que le tenemos la desconfianza miren cómo es herrero de feo acá la del sapo miren 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 despacio hija porque si no se cae la milpa despacito despacito ahí está chispala chispala ya se está chispando ya ya quedó desenredada ya vieron bueno todo esto este fueron quitando nuestros amigos el en la la agüitera horrible que creen que me dijeron que casi querían llorar de lo feo de lo feo que está a ver a la agüitera le da tentación también quitarle la agüitera pues miren la del sapo la tripa de sapo ya me acordé al fin tripa iren cómo se le enreda la milpa alex está preocupada ya le está quitando la tripa del sapo para capa capa de este lado y jajala le aquí no 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 está de este lado la tripita de este lado así era ya vámonos bueno andamos haciendo el recorrido con alexia acá ella a fuerza le quiere quitar la tripa del sapo y este que está muy gruesa la que está verde pues sí verdad vean así otra más pues de que esté en el celular o ahí en la televisión o viendo cosas que nada más la perjudican pues que mejor que se ponga aquí ayudar en algo le gusta verdad como está chaparrita ya bueno aquí la mayoría tiene tripa de sapo ya vieron miren miren la tripa del sapo como dicen los muchachos hasta queríamos llorar pues más yo que mira este que no puedo sola con todo miren que que triste verdad la milpita está tenida que uno la limpie porque pues quien más así es el trabajo del campo se tiene que trabajar y es lo que lo que uno debe de valorar el trabajo del campesino vean todo lo que lo que se sufre todo esto bueno miren la mayoría como ya le cortaron abajo ya pues se seca ajá ya no va a florear llena va a extenderse más entonces alexia quiere venir quiere venir estaba en la cartilla pensé que se iba a quedar ahí sentada pero cuando vea ya está aquí que le quiere quitar las tripas del sapo a la milpa si todavía nos falta este echarle pues vamos a echarle mañana abono la segunda parte fíjense que eso me había dicho el joven que encontré en la combi que se le echa este dos veces abono ahorita como el que tenemos ahí ah